Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Light Platinum Nuzlocke Bueno chicos, continuamos por aquí después del episodio de ayer en el cual vencimos a Lance y vencimos a Maximo E intentamos capturar a los perros, perdón a los perros, a los pájaros legendarios Y no fuimos capaces porque no podía, no sabía donde era exactamente Hoy sí, hoy estoy más tranquilo, así que vamos a intentar capturarlos obviamente y vamos a hacerlos No estamos en la zona adecuada para poder capturarlos, de hecho esta es la zona para poder capturar a Ho Que de momento no sé cómo se captura, pero que seguramente si hoy somos rápidos Intentaré capturarle, parar el vídeo, miraré dónde se captura y después iremos a por ese Ho La verdad es que ayer quise, perdón ayer por no poder capturar a ninguno La verdad es que quise y empecé a dar vueltas tal y cual y al final perdí el tiempo muchísimo Pero hoy no, hoy quiero capturar a algún por lo menos pájaro legendario Y si me da suerte, me da, y si tengo suerte perdón, me gustaría capturar a Ho Fijaos lo que pasa si quiero volver a Zeri Ojo con esto porque lo he hecho fuera de cámara y vais a flipar en colores Quiero volver a Zeri y pasa lo siguiente Fijaos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde penes estamos? ¿Veis eso de ahí? Ese soy yo y no puedo salir Se buguea el juego, ¿qué me estás comentando? ¿Cómo salgo de aquí? Pues volando, obviamente Tenemos que volar, o sea, es que flipante Yo a veces me asusto, yo a veces me asusto de lo bugueado que está el juego En fin, volamos con Sirvilaboa, ojo, Sirvilaboa Ahora sí que podemos volar Y vamos con los repelentes a muerte hacia arriba Para poder hacer todo lo que creo La verdad es que me encantaría que arreglar este juego No por el tema del idioma, etcétera, etcétera, etcétera Sino por el tema de querer Ya está, ah, vale, ya tengo el repelente puesto Sí Sino por el tema de poder volar a todas las ciudades Es que no puedo volar De hecho, no sé si el creador lo hizo a posta Es que no tengo ni idea Pero por favor, que no pueda volar a la ciudad Donde se pueden capturar los perros legendarios A los pájaros legendarios, por Dios que me equivoco La verdad es que me cabrea lo que viene siendo entre mucho y muchísimo En fin, ayer, ¿dónde fuimos? ¿Fuimos a dónde? ¿A la Philzone o la Stormzone? Creo que fuimos a la Philzone Deduzco que sí Deduzco ¿O sí? La verdad es que no Sí, 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 ahí está Vale, tenemos que ir para arriba para poder capturar a Zapdos Creo recordar Así que nos vamos para el norte Norte, 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 norte Que es aquí Efectivamente Y aquí debería estar Zapdos En teoría En teoría, Zapdos Dime que estás aquí, por Dios Dímelo, baby Dímelo Vale, repente deja hacer efecto Perfecto Y ahí está Zapdos Como no esté me rayo, ¿eh? Como no esté me rayo Uff, vale Ahí está Zapdos Y vamos a capturarle El problema es que no tengo ninguna hipnosis No tengo nada para poder Ni paralizarlo ni nada por el estreno Lo cual puede llegar a ser un problema, la verdad Porque si no puedo dormir o no puedo paralizarlo Simplemente tengo que utilizar las ultra bolas Y dejarle a poquita vida Y eso que ese Zapdos No sé ni a qué nivel está Y puede matar a alguno de nuestros Pokémon Lo cual no nos interesa para nada Dicho esto Me da igual Quiero capturarlo Y vamos a hacerlo Adelante Vamos para allá Uff, Zapdos, ¿eh? Zapdos, ¿eh? No, cómo no capturar No quiero repetir esa serie No quiero repetir Vale, nivel 40 ¿Nivel 40? ¿Really nivel 40? Vale, vamos con pantalla de luz Obviamente Agilidad Vamos con reflejo Impactrono nos va a quitar muy poquito El Psíquico creo que le mata Estoy prácticamente al 100% seguro ¿Tiranitar a ver qué es lo que tienes? ¿Tiranitar tiene golpe? No, golpe no, ¿verdad? Golpe no, porque son 2 o 3 turnos Tiene Triturar Eh... Puede que el Triturar mate a ese Zapdos ¿Me la juego con Triturar? Hombre, es que bajarle Bajarle de vida tengo que bajarle Así que... Sé que un Psíquico seguramente de mi barriga le mate Pero a lo mejor Eh... Uff... No... Esa Sandstorm no me mola nada Esa Tormenta Arena no me mola nada Vamos a intentar con Triturar Creo que no le va a matar Como le mate Me voy a rayar Aún así le va a golpear la Tormenta Arena Lo cual no me gusta un pelo Vamos con Triturar Detección Bueno, da igual Da igual la detección Triturar Agilidad de nuevo Da igual Es más rápido, ya lo sabemos Eh... Vamos con el Triturar ¿Debería matar a este Zapdos? Dime que sí Que no le mate, que no le mate Debería no matarle Debería no matarle ¡No le mates, no le mates! Vale, perfecto Vamos a muerte con las ultra bolas Y quedan pocos turnos Quiero decir Tengo 57 ultra bols Que es muchísimo Pero le quedan pocos turnos Porque la Tormenta Arena Va haciendo efecto Y eso no... Uff... Ni siquiera te mueves Zapdos De verdad No quiero que mueras Zapdos Por favor, te lo pido No quiero que mueras Por favor, te lo pido Zapdos Por favor Le va bajando Vale, ya está en rojo Madre mía Le quedan dos o tres turnos No más, eh ¡Vamos! ¡Hacks! ¡Por favor, hacks! Dime que sí ¡Uno! ¡Dos! ¡Nu! Madre mía Estaba ahí Estaba ahí ¡Honda trueno! ¡Honda trueno! En serio Un tiranitar De verdad Me en fin, da igual A ver A ver cuánto le queda A ver lo que le quita ¡Dios! Vale, creo que puede aguantar Dos turnos más Vamos Primero ultra bol de las dos Que le quedan Vamos Vamos, hacks Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Capturado! ¡Ahí está Zapdos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Hacks, te quiero tío Hacks es el puto amo A la tercera Ultra Ball No, ha sido la segunda No lo sé En fin, ahí está Ese Zapdos capturado Que se va a llevar el nombre De un suscriptor Un Zapdos que nunca va a jugar En mi equipo Pero da igual Da igual Da igual Vale, fuera, basta Basta, fuera de hacer el retarde Por Dios A ver, vamos con el último episodio De Pokémon LLP Sabéis que me voy a las Me voy a las fallas Este fin de semana Seguramente hago un vídeo Y tengo que preparar videos Y tal y cual Así que la verdad es que Tengo que grabar bastante En fin ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Aaron Aaron Alcata Alcántara Alcantara Alcantara Iba a decir Alcántara Se va a llevar este Zapdos Ahí lo llevas Alcántara Alcántara Hay una serie Que se llama Cuéntame en España Y la familia De protagonista Se llama Alcántara Alcántara Ahí está Encima Casi perfecto Casi perfecto el nombre Vale, pues este Zapdos Terminado Capturado Todo perfecto Vale, pues Perfecto con este Tiranitar La verdad es que nos viene Muy bien todo De hecho vamos a intentar Capturar los siguientes Creo que a la derecha Está Mol3 Que evidentemente Podemos hacer lo mismo Con Tiranitar Y después A la izquierda Está Articuno Y después Iremos a Porjo Con suerte Mucha gente me ha dicho Que vaya al Campeonato del Mundo Pero no No quiero ir al Campeonato del Mundo Quiero primero capturar Los legendarios Y después iremos al Campeonato del Mundo Hay que esperar O sea, el Campeonato del Mundo Es algo que tiene mucho hype Y hay que esperar Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Hay que ser pacientes Que llegará seguramente Si no es este fin de semana Será Vamos Este fin de semana Seguramente yo creo O sea, vamos Es que es este fin de semana Seguro Así que tranquilos todos Tranquilos todos Vale, en teoría Ahora es para Jai Pero para el norte O sea, vamos a ponernos el repelente Porque vas a estar viendo sidras a tope Por favor, repelente Ahí está Me quedan 10 repelentes Al final voy a gastar todos los repelentes Como dije Eh, hostia Pues no tenía pensado hacer esto De los legendarios La verdad es que no sabía Que había legendarios en este juego Especialmente en plan de captura Etcétera, etcétera Pero ya veo que sí Y al final voy a gastar todos los repelentes Lo cual está guay del Paraguay Continuamos aquí Debe estar Moltres Por los árboles rojos Seguro que sí Y aquí estás Moltres, Moltres Efectivamente Aquí está Moltres Vale, vamos a hacer lo mismo con barriga Eh, lo malo es que Tiranita está paralizado Eh, no puedo antiparalizarle Porque estamos en un Nudlock Lo cual es un problema La verdad es que esto de los legendarios Debería de quitarlo El Nudlock Porque estoy capturando legendarios Pero bueno No voy a quitarlo obviamente Porque tampoco es eso, ¿vale? Así que nada Vamos con Moltres a muerte Uff Espero que este Moltres no me dé problemas Espero que sea Mínimo Igual de fácil que Que Zapdos O menos O más fácil Iba a decir O menos fácil No, o más fácil Vale, pantalla de luz Como siempre Ahí está Utiliza agilidad Reflejo Ahí está Y es hora No, no quiero hacer otro reflejo Es hora de cambiar a Tiranitar Y que Tiranitar haga Eh, triturar Y que haga La Tormenta Arena Para que vaya quitando la vida Lo cual está guay Triturar No le mates por Dios Aguante Perfecto Se va a quedar un PS seguro Se va a quedar un PS No, se queda ahí en amarillo Perfecto Vamos a empezar con las Con las Ultra Bolas Está en amarillo Poco a poco va a ir bajando de nivel Eh, bajando de vida Perdón Por el Por la Tormenta Arena La verdad La verdad es que la Tormenta Arena Está muy bien en estos casos Bueno, muy bien Es un arma de doble filo Tú lo sabes Porque se puede acabar Se puede quedar sin vida Vamos Uno Uy, digo Como le he capturado a la primera Vale, primero Ultra Ball El otro ha sido A la A la A la A la tercera Ultra Ball Eh, Moltres No quiero decirte nada No quiero que estés presionado Pero tu Pokémon Amigo Tu Tu Hermano Se ha capturado a la tercera Ultra Ball Así que por favor Captúrate a la segunda Por Dios No seas tan pesado Vamos 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 En serio Moltres Por favor Te lo pido Eh Moltres Por favor Te lo pido Por favore Por favore Por favore Vamos Ultra Ball Vamos Vamos Dime que sí Dime que sí Esta es la tercera Tiene que ser esta Venga, tío Ni siquiera se mueve Me lo estás diciendo en serio Este Este Moltres Se va al pozo Este Moltres Se va al pozo Espero que no, eh Espero que no Madre mía Creo que no aguante uno más, eh Última Ultra Ball De Moltres Creo que no aguanta ninguna Vamos Ni de coña Yo creo que aguanta Vamos, 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 vamos ¿Uno? No, tío No, Moltres En serio Aguante ¿Ha fallado? What? ¿Por qué lo falla? No mueras Moltres No mueras No mueras Moltres No mueras No mueras No mueras No mueras No muerto No muerto Ultra Ball Vamos Tiene que ser esta Tiene que ser esta Dime que sí Tiene que serlo Tiene que serlo Venga, tío, Moltres Vete a tomar por culo, tío Así te lo digo Vete a tomar por cua Este Moltres no ha querido Mira las patas de gallo que tienes Vete a tomar por cua Nunca me gustó Moltres Nunca me gustó Moltres Siempre tuvo que ser el legendario de Arcana En tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Vale, hasta luego Moltres Ya me has cabreado hoy Ya me ha cabreado Moltres En fin, vale Vale Que te den por cua Vale, ya hemos Uno de dos Prefiero no capturar a Articuno Y capturar a Go Lo digo en serio Pero nunca se sabe No lo sabemos Vale, vamos por abajo Vamos a por este Articuno, obviamente Que está, creo que, hacia la izquierda De donde hemos aterrizado Creo Aunque tampoco me haga mucho caso Nueve repelentes Se acabarán antes del campeonato del mundo La verdad es que todavía no sé Ni cómo ir al campeonato del mundo Lo digo en serio No me acuerdo Ni en qué parte Ni en qué zona está O sea, es que no me acuerdo de nada Lo cual es un poco lol, la verdad Tendría que mirarlo Pero... Ahora mismo Tengo el pase, es cierto Pero no sé dónde está el pase exactamente Sinceramente Vale, pues nada Nos vamos por aquí Supongo que será arriba del todo Como Moltres Y Zapdos Deduzco Deduzco que sí Que sí, tiene que ser por aquí Encima está medio nevando, ¿no? Ahí está, efectivamente Está nevando Lo cual es un detalle Por la parte del creador del hack Y aquí debería de estar Articuno Que es, en mi opinión Es el pájaro legendario Exceptuando, evidentemente Alu, Yayaho Del trío de pájaros legendarios En mi opinión es el más bonito En mi opinión, repito Vale, pues... Hacemos hacer lo mismo otra vez Tiranitar Sí, hacemos lo mismo Defensa Pantalla luz Reflejo Y... A ultra bolas A ultra bolas Con nuestro querido Tiranitar Venga, va Articuno No seas tan pesado, ¿eh? No seas tan pesado Como tu hermano Moltres, por favor Articuno Uno Para la gente que no lo sepas Articuno Zapdos Y Moltres Lo cual es bastante curioso Esos nombres ¿Y por qué son nombres? No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea porque en... O sea, el nombre en inglés es así también O sea, que no... No sé por qué se llaman así Articuno Moltres Zapdos No sé En fin, vamos con reflejo Perfecto Y vamos a empezar con los triturar de Tiranitar Aunque esté paralizado Da básicamente lo mismo Vale, ahí está la tormenta arena Perfecto Neblina Da un poco igual la neblina Le bofetea No le quita mucho Vamos con triturar Debería quitarle más... Uh, nieve de polvo Cuidado, eh Cuidado que la nieve de polvo Puede hacer bastante daño a Tiranitar, eh O no No, no, no Perdón, perdón, perdón No le quita nada No le quita nada Además tenemos la patilla de luz Así que perfecto El triturar Le quita bastante Menos Bastante menos que a Zapdos y a Moltres La verdad Eso es que tiene mucha más defensa Y vamos a empezar con sus ultra bolas ya A ver si con suerte le captura la primera Va a ser complicado estar Ticuno Ya lo digo Porque también es uno de los que más cuestan Pero Espero poder capturarle No se mueve Porque está en amarillo, obviamente La verdad es que debería de haber cogido a un Pokémon Que mínimamente Paralizara Pero No tengo ningún ataque que pueda paralizarla, verdad No tengo un Datron o ningún Pokémon, por ejemplo Ni tengo bostezo en ningún otro Si tuviese un Snorlax Snorlax sé que tiene bostezo O uno de los tres Snorlax que han muerto mío Tenían bostezo Pero evidentemente están muertos Y no puedo utilizarlo Así que es lo que hay Te has movido una vez Venga, Articuno, va Venga, Articuno, va Tú quieres Y lo sabes Lo quieres Y lo sabes Vamos, Articuno, por Dios Venga Vamos Uno Articuno, por favor Métete en rojo Y cuando estés en rojo Captúrate Te lo pido, por favor Por favor, lo pido Sigue en amarillo Joder, la verdad es que Bastante lento Como bajas, Articuno Venga, va Articuno, va Articuno, va Venga, tío, Articuno Por favor Por favor, te lo pido, Articuno Ya me estás cabreando Ya me estás cabreando Vale, está en rojo Estás en rojo, Articuno No quiero que seas como Moltres Por favor, te lo pido No me quiero cabrear Uno Dos Venga, me cago en la cuna Era esa, tío Era esa Venga, va Articuno Venga, va Articuno Articuno, por favor Que eres mi pájaro legendario Todo el mundo quiere Capturarte Y todo el mundo Quiere que esté en tu equipo Y quiero que estés En la caja de los legendarios Y todo eso Venga, Articuno Vamos Vamos Hax, por favor Vale, Hax Vete a dormir Aunque no he capturado legendarios Quiero que duermas Y Y tengas fuerzas Para el campeonato del mundo ¿Vale? Bueno, espérate Última fuerza Hax Dile Que se capture Por favor, lo pido Por favor Vamos Vamos Venga ya, tío Es que me rayo Es que me rayo Lo siento, Hax Por tirarte Que te den Me da igual Está muerto, Articuno Está muerto, tío Encima, barriga, sube de nivel Bueno Al menos si ven para farmear Al menos Madre mía, tío Yo a veces Yo a veces No sé Vale, pues tengo que ir a por Ho Así que Si no he podido con Articuno Y no he podido con Moltres Lleamos Uno de tres Vamos a hacer el dos de cuatro Con Ho Por el amor de Arceus Vamos para allá Vale, ya me he informado Para poder capturar a Ho No Requiero de Primero tener O poder haber vencido Al trío de los perros legendarios Así que mañana Supongo que iremos A por Ho Pero antes Evidentemente Ya que queda un poquito de capítulo Vamos a ir a por los perros O por lo menos A por los Que pueda Por los que me da tiempo Hoy Aún así iremos mañana Y mañana también iremos a por Ho Que te hay muchas más ganas De capturarle la verdad Vale, para ir a por los perros Tenemos que ir a Iromne City Creo ¿Era por aquí? ¿Puede ser? Creo que era por aquí Y haciendo surf O algo así por el estilo Hacia abajo Podías capturarle Aún así primero vamos a curarnos Ahí está Nos vamos a curar Y vamos a por ese Suicun Después iremos Supongo que A ver si me da tiempo A por Entei Y mañana iremos a por Raikou Y después A por Algunos otros También a por Ho Y también creo que está Luya Así que en teoría Que está Suicun En teoría Ahí está Suicun Aunque a lo mejor no No está Suicun What the fuck Aquí en teoría Aparece Suicun Pero no está ¿Por qué? No tengo ni idea A lo mejor requiere De primero de vencer A un entrenador Vale, en teoría Si vuelas Es que a veces Primero tienes que vencer A un entrenador Para que te aparecen los pokémons La verdad es que es un rollo Bastante grande Y que está muy mal explicado En la página Y vamos a ver A quién tenía que vencer A lo mejor tengo que vencer A Cintia Que Cintia está en Dardus City Que está aquí Vale, pues nada Vamos a por Dardus City Vamos a vencer a Cintia O sea que ahí combatimos Un combate Bastante chulo además Y supongo que Cintia Nos dará algún tipo de pase O algo así Por el estilo Deduzco Cintia tiene que estar por aquí Tiene que estar aquí Cintia 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 Tienes que estar aquí Dime que sí Por favor No me troles Cintia No está Vale chicos Si os digo lo que ha pasado Vais a flipar en colores Se me ha ido la luz Se me ha ido la luz Y toda la captura de legendarios Que he hecho hasta ahora No ha valido No ha valido Así que paso Paso de volver a capturar A los legendarios Es que paso olímpicamente Donde está la suerte Foragorniana Eh Hax Es que me cago en tu cona Se va la luz Así porque Espero que no se vaya ahora Espero que no se vaya A este final de episodio Pero me cago en la cona En serio se va la luz De verdad En fin Vale Para poder despertar A los perros legendarios A Suikunaente Y a Raikou Tenemos que hablar con este pibe Y vencerle O eso me han dicho O eso pone O eso creo que pone No estoy muy seguro En fin De todas maneras Es una pelea bastante interesante Tiene tres pokémons Como hemos visto ayer Con Lance Y con Máximo Así que tener en cuenta De hecho no se que pokémon Puede tener Pero yo creo que Con los que tengo Vamos a ganar fácil En fin Eusin Hombre Eusin Que tal Hola Si un viajero Que va por el mundo Aprendiendo cosas Sobre un pokémon Legendario especial Supongo que por juego O no Veo que eres entrenador ¿Quieres luchar? Si Vale si Quiero luchar O no O si O no No si Bueno en fin Venga va Vamos con este Eusin A ver que tienes Busca a pelea Envía a Manectric Uh Nivel 83 Manectric Cuidado eh Cuidado con este Manectric De los huevos Vamos con paz mental Vale utiliza trueno Cuidado eh Puff Puff El trueno Puff El trueno Puff Me paraliza tío En serio Joder tú Joder primo Que suerte Que me ha paralizado De un trueno O sea La suerte Foragorniana La llamaron así Vale vamos con psíquico A ver En serio Vuelvo a golpear el trueno O sea Tiene 80% de precisión Y me vuelvo a golpear En serio Me paralizará otra vez O sea no se Vale No Joder tío Donde están los hacks Aquí están Vamos con tiranitar Madre mía Donde están los hacks No he podido Golpearle Y el ha dado Dos truenos seguidos O sea Tiene cojones La historia Tiene cojones Que me ha golpeado tanto Si se puede saber No me da cuenta Vale Vamos con Golpe Trueno No falla el trueno tío No falla el trueno Ahora que he bajado La evasión Con la Con la tormenta arena En serio Vete a tomar Por cu Manectric Tío ¿Dónde está la suerte Foragorniana? En ningún Puto lado Yo A veces Flipo en colores Vamos con Arcana y no quiero Es que ese trueno Ese trueno golpea mucho Vale Me ha hecho tres truenos Le quedan dos pp's De trueno En teoría Me da mucho miedo Este Manectric Lo digo en serio Me da bastante Bastante miedo Vamos con Magmasurf A ver si le quemo Trueno Vuelve a golpear El trueno De verdad Yo flipo Flipo en colores Este arcane va a morir Seguro O sea Vamos Mátale Mátale Y no le mata Me la voy a jugar A ver A ver lo que me quita Espérate A ver lo que me quita Porque a lo mejor me mata la segunda A ver lo que me quita Treinta y tres Veintiuno Vale no me mata la siguiente Me la voy a jugar Ha tenido muchos hacks A favor este Manectric Muchísimos hacks A favor En teoría En teoría Este Arcanine O sea Este Manectric Debe de fallar El siguiente trueno Y nosotros golpear Con el Magmasurf Vamos Mordisco Me cago en la cosa Vale Pues Tiranitar Y Arcanine A tomar por culo De todas maneras Hay dos pokémons Que no iban a ser titulares Pero aún así Tiranitar Con lo que me costó Levelearte Arcanine O sea Este combate de mierda O sea Estoy destrozando El Nuzloc Ahora mismo En un combate de mierda Contra Eusine De verdad De verdad Me lo estás diciendo De verdad De verdad Me lo estás diciendo Ya me estoy cabreando Rayo hielo Restruar todo ¿En serio? Vamos Rayo hielo Por Dios Mátale Perfecto Muerto Joder hermano Este manete Tenía que haber sacado A Dragonite de primeras Yo creo Aunque bueno Creo que ya no le quedan Más truenos Supongo Y por eso Ha hecho todo eso Aún así La hostia Tío La hostia Vale Vamos con Tenemos con Dragonite Yo creo Que haga Surf A ver lo que le quita Bastante poco Uf Que poquito le quita El surf Vamos rayo hielo A ver Más rayo hielo Vale Perfecto Congelado en lo que quería En lo que quería Rayo hielo Y este húmero han debilitado Perfecto A la cazana Dicho creo Oíste una A A la cazana Ahí está Vale En teoría está hecho O sea Esta la cazana Tiene muchísimas bajas defensas En teoría Si utilizo el enfado Debería de poder matarle Cuidado porque esta la cazana Puede hacerme psíquico Algo raro Y mi Dragonite Puede no aguantarlo En teoría Debería de aguantarlo Paz mental Uf Paz mental Hostia la paz mental Tú Hostia la paz mental Tú Cuidado A ver el enfado Lo que le quita Que poquito le quita Cuidado la paz mental Cuidado la paz mental Encima el enfado Que no puedo cambiar De Pokémon Ahora mismo Me cago en la Conathlum Crítico Dragonite Por favor Te lo pido Premonición Vale Otro turno Más Que puedo hacer Enfado Vale Cuidado esta la cazana Que puede darme Muchos problemas Cuidado Que no Me golpe Por favor Que no Restaura todo Que no restaura todo Por favor Que no use Restruar todo Por favor Por favor Te lo pido Premonición Lo falla Perfecto Perfecto Buf Madre mía Utiliza psíquico O algo raro Y me hubiese reventado Con la paz mental O sea cualquier ataque psíquico Me hubiese reventado Inclusive esa premonición Estoy seguro Madre mía Que suerte he tenido Dentro de lo que cabe Uff Madre mía O sea han muerto dos Pokémon Pero podrían haber muerto muchísimo O sea Que combate Este combate Es un jodido O sea Alakazam Manectric Creo que Joder La verdad es que todavía No tengo pensado El equipo titular Y esos dos a lo mejor Vienen a ser interesantes Aun así de momento Bueno ya Ya no van a estar Joder Cago en la cona En fin chicos Venga un saludo Y hasta la próxima Mañana nos vemos con más Adiós ¡Suscríbete!